El Departamento de Tránsito y Vialidad El Departamento de Tránsito y Vialidad Los padres de familia son responsables de que sus menores hijos anden manejando motocicletas, es un peligro Los jóvenes no se fijan en eso Y no nos han querido entender que la autoridad, en este caso el señor presidente municipal, se preocupa por la ciudadanía A través del Departamento de Tránsito es que los estamos invitando a que los menores de edad no anden conduciendo motocicletas porque no son responsables En este caso los responsables son los padres de familia Ahora, el casco es obligatorio porque es un casco protector, por cualquier accidente que haya, este puede salvarles la vida Entonces, de aquí en adelante, todo aquel conductor de motocicleta que no lleve el casco Que no lleve sus documentos en regla como licencia, permiso para circular sin ella Van a ser conducidos al corralón, van a ser infraccionados y tienen que hacer el trámite del documento que le falta Entonces, queda la invitación pues a la ciudadanía, en general, para que atiendan este llamado Que es, con mucho respeto, tránsito, es amigo del pueblo Nosotros no tenemos nada contra nadie, solamente estamos haciendo cumplir el reglamento ¿Los precios, señor, de la documentación? Mire, el precio de la licencia, por tres años, cuesta 120, por cinco años, cuesta 180 Los permisos para circular sin placas, de tres meses, cuesta 100 pesos El de seis meses cuesta 200 El casco, pues ese ya no está en el conocimiento de nosotros del precio Pero lo pueden adquirir en cualquier, este, de las tiendas donde los, este, distribuyan Eso sería el... Eh, vemos también personas que van con sus hijos, recién nacido en las motos, hasta cuatro personas Eh, ¿qué se les va a hacer a todos? Miren, eh, se ha estado informando de que no pueden andar más de dos en las motocicletas Sin embargo, se ha sido tolerante todo esto Vemos que madres de familia llevan a sus hijos Bueno, se ha estado, eh, se les ha estado dando la oportunidad, pues, de que, pues, eh, sigan ellos, este, en esta rutina Porque, pues, no podemos exigir, no podemos ser tantajantes Pero sí, les hacemos la invitación Para que ya no, este, sigan haciendo este tipo de, de traslado Porque es un peligro para su misma familia Entonces, si ellos no ponen atención en esto O no son responsables Eh, lo que va a pasar es que van a tener un fracaso Va a haber algún choque Y van a decir, bueno, tránsito no es su trabajo Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo Invitando a la ciudadanía Y queremos que, por favor, nos atiendan Que sepan que en casa los espera su familia también Y, bueno, queda la invitación así De manera muy respetuosa Hemos sido tolerantes, lo vuelvo a repetir No podemos actuar de manera tajante Con la familia, con las señoras Con las damas Hemos sido más tolerantes Pero sí, invitamos a la ciudadanía Que entiendan esta situación Pero que, por su propia seguridad Porque nosotros somos personas que Siempre estamos al tanto Y les hablamos con el respeto que se merecen Pero, de aquí en adelante Vamos a infraccionar A toda la persona que no cumpla Con estos requisitos que nos marca el reglamento ¿Sí? Donde no deben de andar más de dos personas Y menos poner en peligro A sus hijos menores de edad Que los llevan al kinder Que los llevan a la primaria Y, bueno, entonces Deben ellos de atender este llamado Por su bien ¿Sí? Porque el gobierno municipal Se preocupa por la ciudadanía Que entiendan esto, por favor No, 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 no No, no, no No, no No, no